En la lucha por la vida El trabajo está en mi juego Así lo entiende mi raza Sangre del nativo llevo De mis pagos correntinos Su fiel tradición conservo El orgullo de argentino Será por algo que llevo Si en un vagual endomada Me afirmo en el corcoveo Entre bufido y relincho Andará este forastero Cuando pulso la guitarra Pongo mi siente y mi afeito Al alma de mis paisanos Van dedicado mis versos Y ya no dejo paisano Todo el rumbo para otros lares Mi lema es sembrar nobleza Y cosechar amistades Y si en rueda de fogones Algún día ya no vuelvo De sentir de mis canciones Quizás tiene el buen recuerdo El orgullo de argentino El orgullo de argentino El orgullo de extraordina El orgullo de argentino